Hola que tal, muy buen día tu amigo y servidor Marco Ballinas, con el gran placer de saludarte y recuerda como siempre te mando un fuerte abrazo Bueno, estamos de gala y lo sabes porque estamos celebrando el magno evento, la Expo Mecánico Automotriz Internacional Virtual Guadalajara 2022 donde podremos llegar a tu pantalla con más de 100 seminarios de índole técnico hablando de motores de combustión a gasolina a diésel, motocicletas, en aspectos comerciales y de desarrollo humano estamos aperturando inclusive nuevos seminarios relacionados con tu desarrollo personal asesoría comercial, servicios de atención al cliente, calidad de servicios lo cual estamos siempre ciertos de que potencializaremos el incremento de tus ingresos instructores de índole internacional, talla de información mucho, muy elevada, de muy buena calidad y que desarrollamos estos materiales con el fiel objetivo de poder generar un crecimiento en tu persona en los aspectos profesionales y personales también podrás vivir la experiencia de interactuar con los instructores, podrás ingresar a los stands e interactuar, valga lo redundante, con el personal para que puedas obtener grandes beneficios en descuentos, en promociones y que te puedas hacer de equipos sabes perfectamente que ese tipo de eventos logran un alto nivel de conocimiento y que es completamente gratuito, no te cuesta nada, lo único que vas a invertir es tiempo quiero enviar un gran saludo a toda la gente que nos acompaña de diferentes regiones del mundo Latinoamérica, tenemos gente de África, tenemos gente de Aruba, Países Bajos de Holanda tenemos gente de los diferentes continentes del mundo entero la empresa Injectronic a través de un servidor hace posible el poder llevar a ti una gran cantidad de informaciones y la Confederación Nacional de Talleres se viste de gala al poder generar todo este magno evento en esta ocasión tu servidor va a mostrarte una información relacionada con diagnóstico de fallos más comunes de las electroválulas BBT con lo cual pues obvio hablaremos de los aspectos técnicos, teóricos y al final te lo voy a mostrar con unos vídeos con lo cual estoy completamente seguro que voy a favorecer tus habilidades en términos de diagnóstico, mantenimiento, reparación, servicios y asesoría comercial, ¿por qué? porque a través de la información vas a poder hablar con tus clientes, mostrarles seguridad explicarles al 100% por qué se tiene que realizar un servicio y el reemplazo de los componentes de equipo original y vas a lograr la confianza de tu cliente y esto va a crear un incremento en tus ingresos ya me venía comentando esperando que la información sea completamente a tu agrado vamos a dar inicio y nuevamente muchísimas gracias por acompañarme en este seminario dentro de la agenda pues tenemos contemplado la composición de los sistemas BBT comparados con los BTC que es la evolución el objetivo de la tecnología la composición vehicular el sistema BTC como tal el sistema BBT lo que es la tecnología de manipulación PWM y que en algunos equipos puede venir como RCO relación cíclica de apertura o también el famosísimo Dury Cycle me han preguntado oye, ¿qué significa este dato? Dury Cycle ah, pues es el porcentaje de trabajo de la electroválvula entonces puedes conocer perfectamente toda la información pero si en el equipo de diagnóstico no sabes interpretar la terminología pues entonces no vas a poder realizar un diagnóstico al 100% por otra parte ejemplos de medición la lubricación en el sistema BBT funcionamiento hidráulico la estructura interna de la electroválvula es muy importante que la conozcas porque ha venido ocurriendo que después de un servicio, un cambio de aceite lo voy a explicar pues están generando problemas con el funcionamiento de la electroválvula porque metemos un aceite de mayor viscosidad y eso es malísimo para la electroválvula aquí lo vas a conocer la función hidráulica, los síntomas de falla el diagnóstico y bueno finalmente los videos ¿por qué BBT? por sus siglas en inglés al igual que las BTC variable valve teaming desfasador variable de álbol de levas ahora estos están montados específicamente en los motores de árbol de levas dobles mejor conocidos como dock la función de los desfasadores pues como su nombre lo está indicando es poder generar un movimiento independiente lo que logra la cadena o la correa de distribución y de esta manera generar una mejor aspiración cuando había únicamente BTC en admisión incrementar el tiempo de admisión pero en la actualidad ya tenemos dos BBTs una en admisión y otra en escape característica que teníamos una apertura o una desfasamiento un desfasamiento hasta de 36 grados como máximo pero era todo o nada o había o no había y en la actualidad con la evolución que ya existe de las BBT van desde 0 hasta 45 grados imagínate de 0 a 45 grados porque el principio de funcionamiento ahora también es electrónico eléctrico y cabe señalar que esto logra un mejor funcionamiento en el motor ¿cuáles son los objetivos? bueno adapta el llenado de aire a la carga del motor en sus diferentes fases transitorias segundo facilita el barrido de la cámara de combustión la limpieza en el fenómeno de traslape mejora el rendimiento del motor en carga tanto parcial como total reducir las emisiones contaminantes de hecho el objetivo de esa tecnología es el control de emisiones contaminantes y proteger el medio ambiente ese es el objetivo principal se logra claro está un efecto secundario que es la apreciación dinámica o la apreciación mecánica mejora las prestaciones del motor lo que he mencionado particularmente en cuestiones de potencia y por otra parte también de torque ¿cuáles son las diferencias? ejemplo las BTC operaban en algunos casos por un principio centrífugo acompañado del ingreso de aceite por eso decimos o es todo o es nada regular el tiempo de apertura de las válvulas de admisión de fase en adelanto de la admisión funciona desde la marcha mínima en BTC diferencia con relación a las BBT que ahora por sus siglas en inglés Variable Lab Campshaft o tienen también Variable Val árboles de levas de tiempo variable o válvulas de tiempo variable como comenté todo o nada de 0 a 36 máximo y aquí de 0 hasta 45 y el sistema electrónico en ese caso la unidad de control tiene la posibilidad de poder regular el tiempo adecuado de acuerdo a la carga del motor lógico generado por la solicitud del usuario a través del pisado en el pedal mejor conocido como el fenómeno de aceleración permite mayor potencia torque economía de combustible una marcha mínima más estable el motor se adapta a las diferentes necesidades de carga principalmente un mejor control de emisiones aquí lo puedes notar que hay algunas válvulas que vamos a encontrar siempre contenidos en el caso de un motor de cuatro cilindros en el centro de la culata o de la cabeza y que independientemente del sistema de transmisión el cual pueda ser de correa o por cadena va a estar enlazando ambos árboles de levas ejemplo por un principio centrífugo regula el tiempo de apertura de las válvulas de admisión desfase al adelanto etcétera ya lo mencioné pero su principio es centrífugo mecánico acompañado del ingreso de presión de aceite y en el caso de las bbt todo el tiempo los pasajes o las canalizaciones para el enfasamiento o el desfasamiento puede tener un ingreso de fluido aceite e incremento de presión de manera gradual por eso es que las bbt son mucho más precisas más efectivas y se logran comportamientos en el motor más estables y desprendimiento de la cuestión dinámica torque potencia puede ser una manera más favorable ¿cuál es el objetivo? permitir ya mencioné ahora el desfasamiento en admisión desfasamiento en escape y con ello generar una mejor entrada de aire una mejor respiración mayor enfriamiento mayor ingreso en la cantidad de oxígeno por el contenido en el aire y esto obvio se ve reflejado en el dinamismo del vehículo una mayor presación dinámica conoces perfectamente este ciclo el ciclo de cuatro tiempos el principio de funcionamiento del motor pero hay algo bien importante aquí que debemos de considerar que desde el momento en el que se vuelve un sistema electrónico ahora las líneas de diagnóstico son mayor o sea tenemos un principio de funcionamiento mecánico componentes fierros que está constituido particularmente por el engranaje del cigüeñal la correa o la cadena de distribución el tensor hidráulico los patinetes o guías de distribución y finalmente las BTC o las BBT la cuestión mecánica que es muy importante también siempre a través del diagnóstico voltear analizarlo por los ruidos los desgastes tenemos la cuestión eléctrica eso significa que su composición va a ser por fusibles hilos cables arneses conectores pines el coco de nuestros técnicos certificados y calificados como lo eres tú la ley de Ohm un problema muy delicado donde la esencia la raíz de esa condición asintomática pues es un falso contacto un pin por ahí que no es haciendo buen contacto ahora la cuestión hidráulica mucho muy importante el aceite por eso lo pongo en rojo el aceite que se debe de respetar en todo momento la viscosidad y que en el momento en el que un motor se le han incrementado los kilómetros de servicio y que tenemos un motor de 250.000 300.000 kilómetros pues ya le cambiamos el aceite y ponemos uno de mayor viscosidad y por ende tenemos problemas mecánicos lo explicaremos a continuación la bomba de aceite que en algunos casos bien puede ser con regulador ya sea de presión o de caudal ojo no estoy diciendo que sea lo mismo una definición es presión y otra es caudal pero que cuando trabajamos con la unidad de diagnóstico bien podemos encontrar un término u otro ya sea que se denomina un regulador de caudal que está controlando la cantidad de fluido que pasa de un punto a otro o el regulador de presión que por definición corresponde a fuerzas sobre el área y que reitero son fenómenos físicos diferentes los difusores las galerías filtro retenes todo esto si tiene mayor desgaste me van a generar caídas de presión y por ende disfuncionamientos tanto ruidos como un mal comportamiento en marcha mínima y en la respuesta dinámica durante la aceleración y la electrónica la computadora de inyección el ramal eléctrico los conectores los motores o las electroválvulas dependiendo la configuración y bueno los sensores que se van a relacionar prácticamente con el sistema BBT ok entonces estas serían las líneas de diagnóstico y algo bien importante que no debemos dejar pasar por desapercibido la computadora el software el algoritmo podemos cambiar todo esto pero si una computadora se desprogramó entonces tendríamos que voltear a ver el software entonces son cinco líneas de diagnóstico que repito la aceleración mecánica eléctrica electrónica hidráulica y la computadora bien sabemos que durante la admisión recordando un poquito los antecedentes durante la admisión el piezo influye del punto muerto superior al punto muerto inferior y que ahí se generan ciertos grados entonces la BBT lo que hace es desfasar para que se incrementen los grados y que el motor pueda tener una mejor admisión incrementar el tiempo luego viene el proceso de compresión donde las válvulas se cierran se comprime todo lo que hay contenido ahí que es la mezcla cerquiométrica y en función de la cantidad de oxígeno por la admisión pues entonces se va a generar mayor presión por compresión y por ende un mejor comportamiento dinámico cuando se lleva a cabo el proceso de combustión que es lo que denominamos como fuerza liberación de energía mecánica y por último viene la liberación de esos productos y que la BBT en escape lo que hace es dejar más tiempo la válvula de escape abierta con el objetivo de que haya mejor drenado y esto da por resultado las cuestiones primarias que ya mencioné que corresponde prácticamente al incremento de potencia mejor control de emisiones un motor con marcha mínima más estable autonomía en el combustible mayor economía etcétera gracias a las BBT realmente que es lo que está ocurriendo con las BBT bueno que puede sufrir una apertura y que cuando entran en funcionamiento durante la fase de escape pueden cerrar mucho después entonces la admisión abre mucho muy antes y el escape cierra después y reitero para facilitar o hacer mayor todo ese proceso de admisión y de escape logrando una mejor prestación dinámica ¿cómo está constituido internamente que es muy importante porque muchas veces estamos monitoreando porque hay caída de presión porque se prende el testigo de aceite porque hay un código de falla bueno porque tu problema puede estar en el interior ¿cómo está constituido? de entrada tiene un cilindro dentado en el caso de las BTC un núcleo las rampas helicoidales y el pistón de doble dentado cuando hay desgaste obvio ahí podemos tener caídas de presión las cuales van a dar por resultado ruidos y que no se cumplan los objetivos principales que mencioné al inicio y esto reitero porque ya tenemos un motor muy trabajado cilindro dentado internamente vamos a tener un conjunto de resortes los cuales con el tiempo también pierden brío pierden tensión entonces la BBT ya con un motor con un kilometraje mucho muy elevado pues si por ende están cambiando el aceite con un grado mayor de viscosidad y en el caso de las BTC bueno pues todavía puede trabajar en mejores condiciones pero en el caso de las BBT es más complicado porque la regulación se da por la velocidad de desplazamiento y del cambio de una galería la galería de desplazamiento a la galería de enfasamiento en su interior ¿qué hace la electroválula? porque estamos hablando de dos sistemas BTC o BBT mecánico y la BBT electrónica que es la electroválula la electroválula lo que hace es permitir precisamente el paso de aceite al interior independientemente que sea por engranaje o que sea por canalizaciones o paletas ¿si? y de esta manera pues el aceite es fundamental para poder cerrar o poder permitir el flujo del fluido al interior de las BBT aquí lo puedes ver tiene pasajes y esos pasajes pues tienen un dinamismo a través del básago que lo está operando la computadora porque es una electroválvula es un solenoide con tecnología de modulación PWM que a continuación lo explico y a través de ello pues es como se logra el enfasamiento y el desfasamiento ¿cuáles son los tipos de aceite más comerciales para este tipo de sistemas? pues vamos a encontrar por una parte un inició en aquel tiempo un 10W40 ha habido cambios en el diseño de los motores el control de las holguras son motores con tolerancias mucho más mínimas y hubo un cambio a un aceite de 5W40 y en la actualidad tenemos aceites con viscosidad 0W40 entonces imagínate tu motor usa un 0W40 y con ello incorporas un 10W40 porque hay desgaste el motor ya tiene 200.000 kilómetros es lógico pensar que la rapidez con la que va a fluir el aceite en el interior de las canalizaciones va a disminuir se va a hacer mucho más lento y es cuando decimos que la BBT se atasca no permite el acceso inmediato al interior de las BBT o BTC que en la actualidad ya son BBT y por ende tenemos un retardo en su funcionamiento y lógico se ve reflejado en el comportamiento mecánico del motor es que es muy importante considerar que el aceite siempre debe ser el mismo lo más seguro es que te vas a preguntar entonces cuál es el recomendable el recomendable es el que recomienda para un vehículo desde la fabricación en la etiqueta debes de estar consciente y lo debes de comentar con tu cliente que en el momento en el que es un 0W40 por desgaste le metas un 10W40 en ese instante puedes tener y ya te ha pasado es lo más seguro continuamente me hacen ese comentario hice el servicio el mantenimiento la afinación cambié el aceite y empezó con problemas de ruido y a estar inestable el motor pero lo que es peor regresas el aceite y ya no lo recuperas porque ya se generaron desgastes ya se generaron internamente fugas de presión entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace el cambio de aceite de una baja viscosidad a una elevada yo te recomiendo que le digas a tu cliente debe de llevar este le hago el cambio pero sobre su responsabilidad porque reitero específicamente nos hacen partícipes de esas malas experiencias y que el cliente te dice yo te lleve el auto bien le haces el servicio y me lo entregas fallando ¿no? esa es la situación fígurate entonces que en el momento en el que debe de fluir con agilidad con mayor dinamismo el aceite al interior de las BBT pues retarda el tiempo porque es más grueso vamos a llamarlo así es más viscoso más espeso y estoy utilizando esos términos con el objetivo de darme a entender entonces ahí tenemos un gran problema porque pues los motores con alto kilometraje es necesario el que se tiene que cambiar el aceite a una viscosidad mayor te recomiendo que a lo mejor hagas el cambio 5W40 pero si va a ser tan drástico tienes que comentarlo con tu cliente para que no te desligue la responsabilidad para aceite de multigrado se utilizan 15W40 20W40 25W40 y hasta un SAE40 pero eso ya viene especificado en la etiqueta ubicada debajo del cofre obvio de acuerdo a las viscosidades entre mayor viscosidad vamos a tener perdón esas condiciones consumado aceite relleno más frecuente emisión de humo azul p de potencia cuando el vehículo ya está muy trabajado el motor tiene un alto kilometraje y lo que conocemos como que se va consumiendo el aceite y esas son las características y es por ello que se va incrementando la viscosidad para compensar los desgastes que es normal pero que reitero en el caso del funcionamiento de la DBT lo más necesario es que puedas enfrentarte a una condición de problema es importante reconocer y recordar y sobre todo saber que su principio de funcionamiento es comandado a través de una computadora la unidad de control eso significa que la electrovalva puede tener dos pines y ojo con lo que voy a comentar un pin de ellos puede ser positivo desde la ignición y el otro pin va a ser mando o pilotado negativo es decir que la computadora nosotros sabemos que los actuadores siempre van a tener su positivo y la computadora va a estar ciclando un tren de plusos negativos va a estar emitiendo pulsitos negativos tierras como conocemos pero con tecnología PWM podemos tener una alimentación como acabo de mencionar 12 volts y el pilotado que sea negativo o en su defecto podemos tener alimentación negativa constante y el control el PWM el mando que sea positivo pero que crees que en la actualidad las electrovalvas están saliendo con un pilotado ciclado el positivo se vuelve negativo y el negativo se vuelve positivo para poder lograr una mayor efectividad en el desplazamiento y en la contracción del electrovalva y eso es muy importante saberlo porque a la hora de hacer las pruebas se requieren ocasiones del equipo si no original un equipo que tenga un test de accionadores o pruebas especiales con esa tecnología para poder ciclar desplazarla y contraerla y enseguida te lo explico que es lo que está pasando cuando mandas el test de accionadores cambian la electrovalva porque dicen no regresa no, no regresa porque la electrovalva para poder regresar necesita hacer el cambio de polaridad y el equipo no lo está haciendo no te lo permite hablar de la modulación de ancho de pulso en cuanto a su comportamiento gráfico reitero puedes encontrar en la unidad de diagnóstico un término o un título que diga PWM otro que diga RCO relación cíclica de apertura y otro que puede decir Durycycle como lo está teniendo aquí y ese Durycycle dependiendo el vehículo dependiendo la configuración van a ser los anchos de pulso que pueda proporcionar la computadora si aquí observas posiblemente no se alcanza a percibir pero te lo leo para que lo podamos visualizar y entender aquí dice 10% del cycle 10% de trabajo el 100% sería desde este punto a este otro ¿qué significa esto? que las variables que va a tener un actuador que es manipulado por la computadora con un PWM tiene algunas variables primero tiempo de trabajo vamos a decir por cuestiones didácticas que de este punto a este otro sería un segundo si la computadora un segundo le suministra el 100% del PWM significa que trabajaría al 100% de su operación un motor eléctrico un motor ventilador la computadora le proporciona una alimentación de un segundo 100% del PWM y ese motor ventilador trabaja a 100.000 revoluciones por minuto entonces alcanzaría las 100.000 revoluciones por minuto si la computadora le suministra el 50% del tiempo sería medio segundo el 50% del cycle y por ende trabajaría a 50.000 revoluciones por minuto pero si por otra parte la computadora le suministra el 90% del PWM RCO y Dury Cycle entonces ese motor ventilador estaría trabajando a 90.000 revoluciones para eso se hace la adaptación y la ecuación de la tecnología en actuadores de alimentación PWM para que puedan trabajar con la energía necesaria y evitar que se esté demandando mayor energía que no se va a ocupar directamente al acumulador lo que acabo de explicar lo voy a leer la modulación de ancho de pulso PWM por sus siglas en inglés de una señal es una técnica que logra producir un efecto de una señal analógica sobre una carga a partir de una variación de la frecuencia y el ciclo de trabajo de una señal digital el ciclo de trabajo describe la cantidad de tiempo que la señal está en un estado lógico alto como un porcentaje de tiempo total que se toma para completar un ciclo completo la frecuencia determina que tan rápido se completa un ciclo por ejemplo 1000 Hz corresponde a 1000 ciclos está ciclando en 1000 ocasiones en un segundo y por consiguiente que tan rápido se cambia entre los estados lógicos alto y bajo es también necesario reconocer que no siempre te va a dar un actuador inclusive hablando la misma electrovalo la BBT el mismo comportamiento gráfico tú puedes notar varios en los diferentes vehículos y en las diferentes marcas que podríamos encontrar no hay PWM un 25% con una alimentación positiva un 50% un 75% o esto es muy difícil poderlo notar el 100% por lo regular se ofrece un 80% o 90% pero para que alcance el 100% muy difícilmente pero puedes notar una línea completamente constante otros valores 100% aquí no aparece el 80% pero si aparece el 80% de este lado el 50% el 20% aquí no tenemos un 20% tenemos un 25% de un 0% un 25% entonces el PWM lo podemos tener en 5, 10, 15, 20 X entonces eso depende directamente del tipo de actuador y de la configuración que esté plasmada en el software del algoritmo de la misma computadora o en el algoritmo de la computadora lo que debemos de notar nosotros corresponde particularmente a analizar un comportamiento gráfico independientemente que sea positivo que sea negativo el mando o que sea ciclado debemos de visualizar que haya un movimiento en su comportamiento gráfico ya mencioné entonces que ese PWM es lo que hace posible el ajuste la posición del vástago y en función de ese ajuste es como en el interior de la BBT se va a poder estimar la cantidad de fluido que ingrese y la transmisión de presión factores muy importantes para que la BBT trabaje oportunamente y trabaje adecuadamente esto por la condición de que imagínate un vehículo que va a 190 km por hora pues obvio las BBT durante la deceleración deben de reaccionar rapidísimo o también durante la aceleración y por eso que es muy importante la calidad del aceite hablar de todo lo que corresponde el pasaje de la BBT figúrate porque es importante la viscosidad de respetarla el aceite proviene desde el cárter una bomba que bien puede ser eléctrica o sea ya no hay bombas que sean mecánicas sino es un motor eléctrico que tenemos ahí o hay bombas mecánicas con un actuador mencioné hace un instante que bien puede ser un regulador de caudal o puede traer un regulador de presión y de esta manera pues viene del cárter pasa por las canalizaciones de transferencia de la bomba mecánica y si tiene el actuador va a regular ya sea el caudal o en algunos casos la presión de ahí lo manda al intercambiador técnico donde va a disminuir la temperatura del aceite y se va a ir directamente a aquellos pasajes donde tendría a haber fricción los metales de bancada los metales de biela etc la parte alta del motor lo que corresponde la cabeza los árboles de levas y de ahí las bbt son las que se van a encargar ya comenté de permitir el paso del fluido y la transmisión de presión como acabo de comentar podemos encontrar un actuador ese actuador también es manipulado por tecnología PWM RCO y que cuando analizas un equipo de diagnóstico un escáner puedes encontrar el término que diga de recycle es necesario conocer la terminología porque cambiaste una bbt no sabes si está trabajando o no me ha tocado que están viendo el menú medición de parámetros línea de datos o valores y no saben interpretarlo y ahí les está dando el porcentaje del PWM y en algunos escáneres reitero viene el título como de recycle esta es la electroválvula que sigo reiterando o bien puede ser una reguladora de presión o bien puede ser una reguladora de caudal ahora tendríamos lo siguiente ejemplo vamos a encontrar una bbt del lado de escape aun cuando el motor sea de cuatro cilindros vamos a encontrar una bbt del lado de admisión cada una va a trabajar por separado claro está las alimentaciones también son por separado se pueden compartir si las tierras si el mando es positivo o se pueden compartir los positivos y lo que va a ser individual va a ser el mando negativo y es muy importante también recalcar que cuando se comparten las alimentaciones independientemente que sea positivo o negativo si una de esas líneas se afecta lo más seguro es que en los códigos de falla aparezca no nada más una electroválvula sino aparezcan dos y al mismo tiempo si esa alimentación de 12 volts que es constante para las dos electroválvulas se comparta con otros actuadores cuando hay una afectación de esa línea no nada más van a salir los códigos de falla vinculados con las electroválvulas sino también van a salir códigos de falla vinculados con los otros actuadores esto lo comento porque también me han expresado los técnicos como es posible que el carro o el auto falla el motor está oscilante y ve todos los códigos de falla electroválvulas bomba de presión etcétera reitero trolenoide porque el positivo se está compartiendo ahora cuál es la estructura interna de la electroválvula bueno es importante que sepas que es necesario que cuando la reemplaces compres equipo original esto lo debe saber el cliente por eso al principio del seminario expresé que vas a desarrollar capacidades y habilidades en términos de asesoría comercial porque cuentas con toda la información y el cliente debe saber que para su vehículo el equipo original es fundamental me ha pasado que me comentan los técnicos marco es que mande al cliente el cliente me trajo la válvula y sigue la falla porque porque el cliente obvio siempre vamos a estar cuidando el bolsillo y nos inclinamos sobre todo por comprar refacciones más económicas pero que pasa que en ocasiones por el calor el mismo conector se hace flácido se llega a aflojar el material conductor no es térmicamente estable apenas se incrementa imagínate un ABVT que está al lado de un turbo la transmisión y radiación sobre todo la transmisión de temperatura es muy elevada y muy rápida por tal motivo se hace como chicloso primero segundo el material conductor el inmovilado tiene discrepancias con el valor de resistencia entonces altas temperaturas ¿qué está pasando? que no tiene un buen flujo de corriente y no trabajan al 100% generando un menor pasaje de líquido y no tan momentánea o instantánea la presión generada en el circuito y es cuando viene el problema de disfuncionalidad en el motor inestabilidad en marcha mínima no hay mucha potencia aceleran si momentáneamente se sienta hay emisiones contaminantes etc un motor ruidoso por la falta de presión de aceite en la parte alta del motor y eso por no utilizar equipo original los equipos originales pues tienen un mejor agente conductor que va a ser técnicamente estable independientemente de la temperatura a la cual se expongan es también necesario saber que llevan un tornillo pues en ocasiones puede ser 3 octavos 7 16 10 milímetros y ese tornillo lleva un torque cuando lo aprietas en exceso pellizcas los O-rings y tienes fugas de presión a veces las fugas de presión no son expuestas no salen del motor son fugas de presión internas que van a dar por resultado un testigo de aceite encendido código de falla y lógico inestabilidad en marcha mínima y las reacciones que no se están cumpliendo los fenómenos primarios ok como está constituida pues tiene su émbolo su embobinado aquí lo tienes material conductor de alta calidad un pasaje de drenaje ambos por aquí va a fluir y por ambos puede subir o pasar para enfasar o cambiar la posición para desfasar por eso es que es muy importante la calidad del aceite la viscosidad porque puedes observar en ese punto tiene un sedazo un filtro pequeñito mal hecho me ha tocado que me comenten pues le quité la falla y que fue lo que hiciste pues le quité el sedazo bueno que fue lo que se logró pues evitar un retardo a la hora de que el aceite está fluyendo al interior de la BBT y al mismo tiempo que se instantánea la transmisión de presión pero no es lo más adecuado te recomiendo que compres equipo original entonces reitero pasaje principal y de ahí dependiendo el momento el momento en el que vaya a trabajar la BBT si es para enfasamiento o desfasamiento es la posición que va a estar manejando que va a estar reubicándose lado de avance lado de retardo y el conector como también ya mencioné pues es fundamental precisamente para poder generar un contacto óptimo al 100% ahora como está constituida vamos a ver internamente la BBT lo que conoces tú como catarina o el engrame el cuerpo del embobinado está sólido si se siente rígido y soporta los cambios bruscos de temperatura te recomiendo que realices un apriete máximo de 10 Nm que es a lo mejor con una matraca de 3 octavos llegar el tornillo a su tope y dar un cuarto de vuelta eso en promedio son 10 Nm no apretar en exceso ya mencioné porque se generan fugas de presión y pues aquí te puedo presentar cómo están los pasajes y el punto donde están los sellos o en este caso también los sedazos que son los pequeños filtros que tiene la electroválvula con el objetivo de poder retener las impudes cómo está constituida ahora sí la BBT eso es un gran problema porque a veces se desarman para limpiarlas y cuando te das cuenta ya no quedó igual ¿por qué? porque tiene unos pequeños resortes que ahorita voy a mencionar unos prints o fuelles que no te das cuenta y salen volando son pequeños te reitero cómo está formada físicamente pues tenemos las tapas laterales una válvula antivuelco o una válvula para poder retener la presión que no se regrese los orins si la vas a lavar te recomiendo que el orin no la quites de su asiento ¿por qué? porque cuando la quitas de su asiento muchas veces la ponen en aceite pero ya se holgó y cuando la quieres instalar nuevamente ya agarró volumen entonces te cuesta mucho trabajo reposicionarla en el lugar de asiento entonces lávala no la quites de su lugar no le pongas ningún agente esa es la situación que le metemos un agente para lavar cuerpos de aceleración o inyectores o inyectores y la resecas y ya cuando la instalas en algunas ocasiones llega a agretarse o llega a romperse tenemos dos orins uno de cada lado de la tapa un conjunto un rotor ese rotor tiene las paletas y esas paletas son impulsadas a través de unos ya mencioné resortes o sprints y esos resortes son los que en el momento en el que cuando tú la desarmas quita las tapas salen disparadas y son los resortes pequeñitos ¿qué es lo que ocurre cuando realizas un cambio de aceite y que incrementa la viscosidad? muy sencillo que el aceite está entrando en la BBT pero tarda en realizar ese fenómeno mientras lo hace los resortes y esta válvula antivuelca ya trabajó en seco y cuando llega el aceite ya se generaron desgastes Poncho Defecto trabaja con muy poco aceite y es cuando vienen los ruidos en la parte alta del motor se prende el testigo de aceite y te da un código de falla vinculado puede ser con una BBT y puede ser también relacionado con una baja presión de aceite o una caída de presión entonces reitero debemos tener mucho cuidado cuando se realiza el servicio o el mantenimiento por la situación de que por el cambio de viscosidad se generan esos daños en el interior de la BBT esto es lo que te acabo de explicar el pasaje de suministro su ingreso va directamente a una galería ya definimos que bien puede ser la de enfasamiento o la segunda etapa la de desfasamiento y de ahí se va a regresar directamente nuevamente a su carta vamos a encontrar diferentes posiciones vamos a llamarlo así si tú observas las paletas están recargadas en la pared del lado izquierdo y vamos por una cuestión didáctica a decir que aquí se encuentra en la etapa de enfasamiento en una etapa media aquí tendríamos 50 y 50% de aceite y luego viene la etapa de desfasamiento entonces si observas eso es lo que está pasando internamente en la BBT un corrimiento de un punto a otro donde la velocidad de desplazamiento va a ser directamente proporcional a la calidad del aceite y la viscosidad vamos a analizar unos materiales unos videos puede que me tarde unos instantes en adecuarlo pero esto es importante hablar de ello porque me han consultado oye Marco es conveniente que las laves es conveniente que las laves cuando no están fallando están trabajando bien y es necesario es conveniente pero cuando ya tienes un código de falla cuando ya tienes un disfuncionamiento en la electroválvula no esperemos que con el servicio la puedas recuperar y enseguida te digo por qué reitero voy a poner el material y puede que me tarde unos instantes en lo que se proyecta vamos a analizarlo enseguida estoy contigo si escuchamos se percibe el ciclar lo están lavando lo están lavando con un equipo específico para lavar inyectores lo conectaron y la electroválvula si permite o sea se desplaza y se regresa cabe señalar que en ese tipo de equipos se está realizando con una tina ultrasonica con un equipo especial y esta tina ultrasonica le ofrece aparte de tiempo una alta temperatura y vibración y es por ello que se puede desprender todo aquel material carbonilla que se inclusa el electroválvula se puede realizar el servicio claro se logran beneficios pero hay que saber interpretar que es lo que está pasando con el tipo de electroválvula continuamos con el material estamos ocupando el equipo para lavar inyectores y por otra parte bueno estamos dándole el servicio al electroválvula ahí se ve completamente libre realmente el video pues es más en una cuestión didáctica para que nos demos cuenta que se puede ciclar con un equipo que me señala que el pulsador y el equipo de la marca inyectronik que se está promoviendo te brinda las características necesarias para poder poner a manipular ese tipo de actuadores porque la configuración del mismo equipo te hace posible ofrecer PWM en diferentes rangos entonces recomiendo precisamente el equipo para poder dar un servicio y un mantenimiento de esta índole porque va a suministrar la energía necesaria y los anchos de pulso tú los puedes ajustar para poder ofrecer diferentes formas de trabajo pues bueno el objetivo de esto reitero es que se está dando un servicio con un equipo específico para lavar inyectores y claro está que lo está permitiendo la electroválvula pero hay algunas electroválvulas que no esa electroválvula si cicla va y regresa ¿por qué? porque tiene un retorno activo por resorte hay electroválvulas que no hace un momento hablaba precisamente de que hay diferentes tipos de mando un positivo o un negativo pero que hay electroválvulas que el mando es cíclico es bidireccional positivo se vuelve negativo y negativo se vuelve positivo entonces ese tipo de electroválvulas ustedes mandan fíjense bien una activación con un equipo de esas características y nada más escucha y ya los conectan y vuelven a mandar la activación y ya se queda ¿por qué? porque no tienen un resorte para que pueda regresar el equipo tendría que hacer cíclico la alimentación por eso es que acabo de comentar en relación al pulsador de inyectores de la marca Inyectronic a través de la cual te permite hacer ese tipo de servicios porque te ofrece la posibilidad de hacer cíclica la alimentación y puedes trabajar con cualquier tipo de electroválvula voy a preparar el material tenemos otro video y enseguida estoy contigo ok vamos a ver los siguientes videos aquí tenemos ahora con un equipo pulsador de electroválvulas vamos a analizar vamos a analizarlo ahora bueno estamos aquí checando ya esta rándula BBT con un poco de petróleo tenemos tenemos el petróleo a ver tú ver un poquito ahora bajale estaban bien tapadas bien tapadas de silicón y están trabajando ya porque estaban atorados lo mismo vamos a hacer con con la otra lo estamos checando con un aparato especial que tenemos para checar entonces en concreto hay equipos para poder ciclarlas y como lo están observando ahorita pues si nos lo permite el mismo dispositivo y está logrando ese trabajo interno en la electroválvula bueno aquí estamos ya checando este trabajo una vez como ven tenemos un aparato especial para checar esta vándula va a conectar las pilas solo el petróleo que tenemos ahí en esa botella a ver vamos a manipularla otra vez más para ver si como más más ahí ya ahí están trabajando ahí está bueno pues bueno ahora sí que sigo reiterando hay equipos los cuales permiten esa posibilidad y es necesario saber que en ocasiones ustedes disponen del equipo y nada más cicla una sola vez ok por la situación de que no tiene un retorno activo con resorte ahora tenemos lo siguiente cuando nuestro equipo de diagnóstico nos permite hacer un test de accionadores fíjense bien el equipo te solicita que hagas la prueba de activación y desactivación con la electroválvula conectada en el motor conectada eléctricamente y colocada y atornillada mandas el test de accionadores y hace la prueba pero ha habido ocasiones en las que me dicen Marco pero es que mira yo quito la electroválvula mando el test de accionadores y nada más hace y lo vuelvo a mandar y lo hace una sola vez pero que raro si yo lo pongo me dice el equipo que ponga a trabajar el motor y si la cicla obvio sabes por qué porque ese tipo de electroválvulas a la hora de que la computadora pone a trabajar la electroválvula está siendo retornada por la presión de aceite entonces apagas el motor quita la electroválvula conectas el equipo mandas un test de accionadores o una prueba especial y no hay que retorne la electroválvula pero es que es muy importante también disponer de ese tipo de dispositivos para poder ojo nada más ciclarla pero eso no significa que esté trabajando bien al 100% el hecho de que trabaje no significa que está bien recuerda que cuando se hace una prueba de disponibilidad de la electroválvula la computadora y el equipo de diagnóstico hace un un análisis de acuerdo a la ley de Ohm el equipo de diagnóstico tú lo configuras y determina cuánta resistencia debe tener con qué voltaje debe trabajar y en cuánto tiempo debe ciclar y es cuando te manda un código o te manda un resultado favorable o desfavorable pero trabajar con equipos es muy importante pero sí hay que saberlos interpretar síntomas de falla más comunes siempre van a ser los mismos inestabilidad en marcha mínima arranca y se apaga en caliente posibilidad posibilidad de explosiones en velocidad crucero posibilidad de trepidación en aceleración inicial o sea pierde potencia finalmente no pasa la verificación muchas emisiones contaminantes hace un momento comentaba precisamente sobre las características que puede hacer mando positivo o mando negativo entonces puedes realizar su comprobación ya sea con un voltímetro con una lámpara de pruebas un probador especial o con el osciloscopio ¿cómo puedes identificar que sea mando positivo o mando negativo? lógico trabajando con el diagrama ahí te va a especificar qué tipo de mando es pero si no lo tienes bueno te voy a presentar ahorita unos videos donde tengo conectado un probador y de esa manera juego con el positivo y el negativo pongo el positivo en un pin y lo mando a negativo no hay señal entonces lo mando a positivo si o hago el cambio tengo que estar jugando con las puntas precisamente para poder determinar qué tipo de mando si y esto lo vemos en video preferentemente hacer una conexión con un osciloscopio para determinar el daño en cable positivo en este caso la línea negativa del osciloscopio deberá conectarse a negativo de batería la línea positiva del osciloscopio al cable de mando observar la variación del PWM para determinar el daño en cable negativo en este caso la línea positiva del osciloscopio debe conectarse al positivo de batería eso es dependiente también del osciloscopio mucho cuidado en la actualidad ya es una sola punta la que se debe de utilizar el negativo siempre es negativo y es autodetección el positivo el positivo del osciloscopio o el canal de color rojo va a determinar si es mando positivo o mando negativo entonces esto no es una regla pasó en los primeros osciloscopios que surgieron al mercado ya nada más se conecta el negativo y el positivo va a un a los dos pines cuando vas a trabajar con el probador bueno ahí si puedes jugar directamente con los cambios vamos a ver el siguiente video aquí quiero mostrar lo siguiente como se encuentra el PWM al 50% ahora el PWM teóricamente se dice que debe estar en 12 volts sin embargo cuando nos vamos a la práctica alcanza valores hasta de 14 volts como te puedes dar cuenta que el PWM es el adecuado y que la electroválula está trabajando eficientemente muy sencillo lo puedes hacer con un voltímetro por eso es que es muy importante el video porque te muestro realmente lo que te estoy diciendo si yo lo expresara únicamente obvio de manera verbal ibas a decir Marco está mal lo que tú estás diciendo no tienes un fundamento como crees que el valor de voltaje va a estar en un factor medio bueno eso es lo que pensamos aquí te lo demuestro tú te puedes dar cuenta que la electroválvula está trabajando y está reaccionando eficientemente porque en el voltímetro puedes obtener valores de 6 8 14 y 0 con el osciloscopio simplemente vas a notar una gráfica que va en ancho de pulso 50% como es este caso y por otra parte hasta 14 volts pero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con el voltímetro 7 2 6 2 2 2 3 2 3 2 3 4 5 7 7 7 7 8 8 9 10 10 11 12 13 13 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 21 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 22 25 20 25 24 27 24 25 hablaron 22 25 25 26 30 que esta en buenas condiciones o por lo menos que esta trabajando ahora vamos a ver el diagnóstico el comportamiento del probador y nuevamente del voltímetro 14 volts 6, 14 y el probador vamos a visualizar la intensidad entonces pues como bien te puedes dar cuenta muy importante hemos hablado de la composición principio de funcionamiento las características del aceite créeme que nos hemos enfrentado en muchas ocasiones a tener que dar la asesoría en relación al por qué es que después de un mantenimiento un servicio cuando se incrementó la viscosidad del aceite se presentó esta asesorción y el objetivo de ese seminario precisamente es que conozcas punto a punto cómo está conformada la electroválula cómo está conformado el sistema cómo está conformado la catarina lo que es la bbt mecánica y cuáles son las condiciones por las cuales se está presentando una condición asintomática las cuestiones de diagnóstico a través del uso del osciloscopio y las cuestiones de diagnóstico a través del uso del voltímetro cuáles son las condiciones asintomáticas y los fallos más comunes y pues lógicamente pues sabemos perfectamente que el seminario pues ante un tema tan amplio y tan importante pues procuramos con estas pruebas y con esas secuencias de comprobaciones prácticas llevar lo necesario para que puedas quedarte con la esencia de todo lo que concierne el proceso de diagnóstico muy interesante tampoco no quiero agradecerte que hayas estado conmigo en este seminario nuevamente y por otra parte que te estés dando la oportunidad en la inversión de tiempo toda esa información créeme son años de investigación mucho trabajo y que nosotros te lo ponemos a tus manos en la cuestión de una hora en tiempo una hora y media más o menos que estamos ahorrando demasiado trabajo no tiene ningún costo lo único que estás invirtiendo es tiempo y nosotros tenemos que lo hacemos con el corazón en la mano nuevamente quiero agradecer a toda la gente que nos ha acompañado de las diferentes regiones del mundo y al mismo tiempo reconocer el que te estés dando la oportunidad de vivir con nosotros esta gran experiencia del magno evento Life Mechanical Automotriz donde sigo reiterando tenemos instructores de talla internacional con un alto nivel de conocimientos y que todo lo que ofrecemos a ti lo hacemos con el corazón en la mano esperando que la información haya sido completamente de tu agrado y siempre buscando potencializar tus habilidades en términos de diagnóstico mantenimiento servicio reparación asesoría comercial porque qué importante es que tú trabajes con tu cliente lo saludes de frente le hables a los ojos de frente y que veas a seguridad y él te va a decir tu seguridad me transmite seguridad ahí está mi vehículo y haz lo que tengas que hacer y lógicamente con ello vamos a poder incrementar tus ingresos tu amigo servidor Marco Ballinas nos vemos en el siguiente seminario y recuerda el éxito es para ti y esos seminarios te están encaminando directamente a él que tengas excelente tarde chao